Y folclore es el alma misma del pueblo, sus creencias, sus sentidos, sus costumbres. Eso se llama folclore. Y folclore es el alma misma del pueblo, sus creencias, sus sentidos, sus costumbres. Juventud, damas y caballeros, yo soy el androide Don Tiberio. Y estas son Teticas de Cocuy. No es agua, es papuy. No es agua, es papuy. Y desde las alas Pampas de Carola, les vengo a presentar a los hijos bastardos del folclore. A los reyes indiscutibles del rock and roll campuruso. ¡Con ustedes el Pacto! ¡Dios! ¡Coisa bien! ¡Cuаго, bello, bello, bello! En su applause fric ideology, en su sexualidad, sus impuestos. Sus sentidos, sus costumbres. El interés es un par, el dominio grande, un grande, un grande y un grande. El folclore es sumamente interesante. En el folclore, el alma verdadera de los pueblos. El folclore es sumamente interesante. 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 Son unos bichos, garburuchos y cabenzones, los cristalos, el labio del lugar. Son calladitos y el contigo te escojo, porque todo viene a la fiesta provincial. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. A ver, con nosotros. Súbelo, súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. I need to know what I'm playing in the world. ¡Suscríbete al canal! 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 No dejo tanto, mira que hay mucho que hacer, ojalá y la policía se los lleve de una vez. Yo estudié pa' cinco años, con los paroques fueron diez, soy graduado, desempeado y ahora manejo ruta tres. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Ay, chirino, amigo mío, que no se calle tu canto, ¡Qué calor está bailando! Tú no bailabas en árboles del río, de la mano baila Chana, compadre, con San Antonio paseando. Por la calle Barrio Nuevo, donde a Pachita quisiste tanto Seguirá la caravana, contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Seguirá la caravana, contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Y todo el mundo, todo el mundo, brincando Por la calle Baychirino, con sus cuatro bien cantando, compadre Y todo el mundo, que a su lado están bailando A Diosito me diría, compadre, haber yo nacido santo Hoy Chirino, Zuluini, por la calle Cali, canto ¡Para arriba Caracas! Vamos a hacer una ola Vamos a mantener las manos arriba, las manos arriba Por Venezuela, por nuestro amor A nuestras hijas, a nuestros hijos A nuestros padres, a la familia A nuestras parejas, a nuestros abuelos A donde tenemos puesta el alma y el corazón, el amor A los niños de esta hermosa Venezuela Ahora que es Navidad ¡Ey, quiero dedicar! ¡Ve a Navidad, mi compadre! ¡Ve a Navidad, ve a Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, chavo, cuidado! ¡Cuidado, chavo, cuidado! ¡Ay, chavo, ay, chavo, cuidado! ¡Ay, chiamo! ¡Ay, chavo, ay, chavo, coño! A Dios es un canto a llanto Y con el llanto Nace un hijo Y con él llorando despacito Voy llorando al divino niño Porque llorando del hombre Por ti yo canto y sigo Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo En el saxofón ¡El maestro Francisco Iza! ¡En el trombón ¡De la yaguara! ¡Luis Armando! ¡Del paraíso! ¡Hijo del gran Cheo Romero! ¡Primer trombón de desorden público! ¡Su hijo, Cheito Romero! ¡En la batería! ¡El galán de la banda! ¡También del paraíso! ¡El paraíso está vaqueando! ¡Juan Cobán! ¡En la percusión! ¡Aquí! ¡100% San Agustín! ¡Richard Parada! ¡H! 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 En los samplers, teclado y coros ¡Fuente de Cari Prado, el Bray Mechor! Caricuao en la casa. Fundador de las palmeras caníbales. ¡De coche, Valle Coche! ¡Emiliano Zapata! ¡Llanerito de Curacema! ¡De Cari Gua! ¡Mi compadre del alma, mi compadrito Edgar Padrón! ¡En el 4 ACDC! Ok, muchachos. ¡De Cari Gua! ¡De Cari Gua! ¡Ah, no, no! ¡De Petales, no! ¡De Carola, me equivoqué! ¡Viva Carola! ¡Atención, un dato! Minipop 1991, minipop 1992, del ballet de Marjorie Flores. José Gabriel Álvarez del Pacto, fundador, escritor, teatrero, circense, cocina malísimo, pero es un gran amigo. ¡Y un aplauso para este público hermoso! ¡Y un aplauso para este público hermoso! ¡Oye, nos vamos! ¡Somos el Pacto! ¡호, campesinos! ¡Rocan, pesino! ¡Rocan, molto! ¡Rocan, puluso! ¡Rocan, roll, criollo! ¡Que viva el roc and roll, criollo! Nos vamos con este coro, nos vamos Que dice sí Que seguirá la caravana Contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Que seguirá la caravana Contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores ¡Britando! Que seguirá la caravana Contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Que seguirá la caravana Contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores ¡Muchísimas gracias! ¡Somos el pacto! ¡Rock and roll! ¡Campuruso! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!